A lo largo del año litúrgico, todos los años, meditamos los grandes misterios de la vida de Jesús. El nacimiento, el bautismo, la muerte, la resurrección, la ascensión al cielo. En este camino que recorremos, intentamos siempre y cada año responder a la pregunta, ¿Quién es este Jesús? Por un largo tiempo de su vida pública, Jesús evita plantear abiertamente esta pregunta tan importante. Pero después del testimonio de tantas obras, milagros, palabras, llega el momento donde Jesús sondea la percepción de la gente sobre su persona. Dos son las preguntas que hace. ¿Qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? Y la segunda, ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Ambas preguntas son de actualidad y están dirigidas hoy a cada uno de nosotros. ¿Qué pensamos de Jesús los hombres y mujeres de hoy? Se dan muchas y diferentes respuestas. Le llamamos con diferentes títulos, Señor del Gran Poder, Señor Justo Juez y otros. Pero en muchos casos, esta devoción no llega a cambiar nuestra vida y hasta es motivo de un contratestimonio por los excesos en la bebida, en el despilfarro de dinero, en función de una ostentosa manifestación de podería económico y situación social. Otras respuestas. A lo largo de la historia, líderes sociales y políticos e ideólogos modernos han intentado adueñarse de Jesús como el primer revolucionario, como el libertador histórico en el compromiso y lucha por un mundo más justo. Pero así lo convierten en un profeta de la historia y no en el profeta de Dios. Para ellos, Jesús es quien se ha hecho voz de los pobres y oprimidos, el mártir político porque rebelde frente a un sistema injusto y opresor. Pero esto es disminuir la profundidad y la grandeza de la figura de Jesús. Otros también contestan con lo que ya saben. Un gran profeta, un gran hombre, la tercera persona de la Trinidad, el Hijo de Dios. Son las respuestas del catecismo. Pero el problema no es saber, sino qué significa Jesús para mí. Jesús quiere entonces una respuesta muy personal. Y la respuesta de Pedro, que hemos escuchado, es la síntesis de toda nuestra respuesta. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Es una respuesta que no viene de la carne, de lo que a Pedro le ha enseñado. Viene del Padre, quien se lo ha revelado. Así se le aclara a Pedro de parte del mismo Jesús. Para contestar a Dios y hablar de Dios, hay que escuchar a Dios y contemplarlo. Para hablar de Él, hay que escucharle a Él. Debemos convertirnos del Tomás, el apóstol incrédulo que quiere ver las llagas, al Tomás discípulo creyente que lo proclama y que dice, Señor mío y Dios mío. Debe ser una relación interpersonal, una relación de amor. El Dios que te ama te pide que te abras a su amor y seas capaz de responderle con amor. Debe ser una relación íntima y profunda que se renueva constantemente. Una relación revitalizada, nunca estancada. Alimentada, custodiada, como un tesoro precioso en nuestra vida. En la pregunta de Jesús a los discípulos, ¿qué dice la gente? Se percibe también la invitación de Jesús a escuchar a la gente, pero escucharla también seriamente, en profundidad. ¿Qué desea hoy la gente? ¿Cuáles son sus esperanzas, sus expectativas? Las promesas de pan, trabajo, poder, propias de una contienda político-electoral, no son respuestas. Son a veces manipulaciones de los líderes de hoy para satisfacer sus ambiciones aprovechando las necesidades humanas de la gente. En la fe de Pedro encontramos la verdadera respuesta. Tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Eres el Mesías, es decir, eres el cumplimiento de todas las promesas, la de ser el Dios de la alianza, de hacer de Israel el pueblo elegido. Eres quien toda la historia desea y espera. Eres el Hijo de Dios, es decir, no sólo quien viene en nombre de Dios, sino que eres Dios mismo, el Dios con nosotros, el Dios para nosotros. Frente al Dios que está con nosotros, más que pedir, como decía antes, hay que escuchar. Escuchar su misterio de amor. El verdadero salto de fe es escuchar a Dios y responderle a Él. Y la respuesta es, mi vida. De la respuesta que doy depende toda mi vida. Como Pedro debemos descubrir la roca, los cimientos de la fe. Es el Dios fiel al hombre, más allá de nuestras infidelidades. Creer, pero también, es entrar en la lógica, en el camino de Jesús, que es el camino de la pasión, de la muerte y resurrección. Lo dice el mismo Evangelio de hoy, el anuncio que Jesús hace. El Hijo de hombre deberá sufrir mucho, ser rechazado por los hombres, ser condenado a muerte, resucitar al tercer día. Creer, entonces, es aceptar el escándalo de la cruz, para que el mundo, la cruz que para el mundo significa derrota y fracaso, mientras que en Dios es entrega de la vida, es perdón, es amor que renueva constantemente. Por eso, Jesús se apresura a decir a toda la comunidad de sus discípulos, quien quiera seguirme, cargue con su cruz. Dios, quien pierde su vida por mí, la salvará. Queridos hermanos, la pregunta de Jesús es ineludible. ¿Quién soy yo para ti? Y también la respuesta es ineludible. No puedo fingir no haber escuchado pasar de largo. Con fe proclamamos a Cristo, el Mesías, el Dios de mi vida. Por la fe asumimos el camino de Jesús, que es el camino de la entrega, el don de la vida para el bien de los hermanos. Es el camino de la cruz de cada día. En este Evangelio, y en otros también, Jesús ordena a sus apóstoles que no digan a nadie que Él es el Cristo, porque todavía no ha acontecido la Pascua. Y este anuncio puede ser mal interpretado por la gente que esperaba un Mesías libertador, un Mesías político, un Mesías potente. Pero esta misma orden de Jesús ha sido totalmente cambiada por parte de Él, antes de ser elevado al cielo. Vayan por todo el mundo. Prediquen la buena noticia a todas las gentes. Hoy es fundamental para nosotros, los discípulos, asumir la responsabilidad de ser evangelizadores, de ser testigos y misioneros, de manera especial con todas aquellas personas que siguen buscando una respuesta en la vida. Bueno, querida comunidad, permítanme esta mañana abordar con ustedes el tema que el Papa Francisco nos propone para la 105 Jornada Mundial de los Refugiados. Y nos ha dado un mensaje con el título No se trata solo de inmigrantes. La escucha de la gente, la que nos pide Jesús, nos hace ver en el fenómeno de los refugiados inmigrantes la manifestación de un sistema de exclusión por las situaciones de injusticia, por los prejuicios y sospechas que generan miedo hacia estos nuestros hermanos. Nos dice el Papa Francisco, justamente en su mensaje, Conflitos violentos y auténticas guerras no cesan de lacerar la humanidad. Injusticia y discriminaciones se suceden. Y son los pobres, son los desfavorecidos quienes más sufren las consecuencias de esta situación. También Bolivia vive esta situación. Hay hermanos bolivianos que viven asilados en el exterior de Bolivia, reconocidos como refugiados políticos. En nuestro país tenemos refugiados provenientes de varios países del mundo. Hay 911 refugiados políticos y mil, más de mil personas que han planteado demanda de asilo político en Bolivia. La mayoría son venezolanos. En ambos casos, sea los nuestros que están afuera, sea los que están en nuestro país, que vienen de otros lugares, y no a partir de la persona humana y su dignidad. Como discípulos de Jesús, debemos actuar como el samaritano que siente compasión y se compromete y se compromete con quien está sufriendo, como hermanos que abren las puertas a quien toca y busca hospitalidad. El rechazo a migrantes y refugiados nos deshumaniza y hace más decadente nuestra sociedad porque vence en nosotros el egoísmo y permite que la diferencia entre ricos y pobres crezca injustamente. Es irónico constatar que las grandes reuniones nacionales y mundiales, políticos, organizaciones humanitarias, filósofos, educadores, opinionistas, siguen utilizando palabras como inclusión, superación de la discriminación, mientras que en la realidad se continúa construyendo muros y barreras entre Estados. Se cierran puertos y fronteras y se expulsa a hermanos dejándolos a su suerte. Si bien son necesarias leyes, normas y tratados que regulen los temas migratorios, por otro lado, es urgente como personas, como sociedad, crecer en la cultura de la acogida, de la solidaridad hacia quienes llegan a nosotros esperando encontrar hermanos de corazón, hermanos de puertas abiertas. En esta Eucaristía, en la cual Jesús se nos da como palabra viva, como alimento de vida, pidámosle que sepamos acogerlo como el Dios con nosotros y en él que sepamos acoger a todos nuestros hermanos de manera especial a los pobres y marginados. Amén.